Ahora abre bien los ojos Y aquí tenemos a un simpático ciudadano Stalkers, esos chiflados salen a la superficie casi cada día En busca rechazar ramurición y cualquier cosa que encuentren A veces parecen congelados como muñecos de nieve con harapos Mira por todos los rincones, aquí podría haber otro alijo A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro, seguro que nos viene bien ¡Para la posición, estupendo! Gracias, amigo ¡Para la posición, estupendo! ¡Suscríbete! 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 Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca Después nos separaremos y te daré mi ACA, como te prometí Escóndete, chico No salgas, si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta Hay quien las llama demonios, yo las llamo putas Bien, pues esta es la ciudad muerta, bienvenido a casa, Artyom Salta, yo te cojo Salta, yo te cojo Esto si que es tener mala suerte Tendrás que dar un rodeo, Artyom No pises los charcos, te contaminarás de radiación y de esa mierda ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca Te espero en el edificio Hay un escondrijo para comandos en el piso de arriba, ver rápido Y nunca comas la nieve amarilla A la otra, es el piso de arriba, ver rápido Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y ya, yo te quiero Y ya, yo te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 un par de días, reúne a nuestros hombres y avisa al coronel. Buena suerte. 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 Maldito señor, tú ve por la derecha. 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 Maldito señor, tú ve por la derecha.